y qué tal el 9 gigante de a la franca radio show señores tenemos una campaña rompe tu botella ustedes saben que últimamente están bebiendo muchas personas están falleciendo por bebidas adulteradas y nosotros la campaña que tenemos franklin díaz y el bebé gigante es rompe tu botella a qué se viene el término rompe tu botella para qué para qué te vamos con esa campaña oh pero claro es sencillo sucede que el que altera la bebida lo que usa es la botella de la marca reconocida si tú le rompe la botella no va a tener forma de venderte el producto porque él no hace botella el uso de las marcas de las de las casas ya licoreras conocidas o sea tú crees que ya uno rompiendo la botella se la pone un poco más difícil a los mafiosos que viven adulterando la vida es que no hay otra forma de controlado cuando te dé tus traguitos después que termines o sea rompe la botella pero en un lugar seguro claro un lugar seguro seguro para asegurarte los botellas debiste un whisky debiste un lugar debiste lo que te debiera bien rompe tu botella gracias